A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0 El día de hoy tenemos buenas noticias para dar al país Primero hablar sobre lo que significa EDES Pero también un acuerdo que firmó la UTPL con el centro de CIFAL Y con la oficina que la UTPL este momento tiene dentro de la Universidad de Miami Que amplía los horizontes de los estudiantes universitarios y emprendedores ecuatorianos Estamos este momento con Isabel Cristina Puente quien coordina el proyecto Quisiéramos que nos cuente Isabel, en qué consiste Isabel Cristina este proyecto entre CIFAL, Naciones Unidas, UTPL y la Universidad de Miami Claudia, muchísimas gracias por el espacio Hago una invitación a todos los A todos quienes nos ven A todos quienes nos escuchan Porque hemos tenido más que nada entrevistas en radio Pero bueno, a todo el público presente A que se interesen por esta nueva iniciativa Pero quiero primero contarles De qué se trata la escuela de EDES Business School La escuela de negocios de la Universidad Técnica Particular de Loja La escuela Básicamente es como Se encarga de todos los posgrados Y lo que Administración y negocios Posgrados y educación continua En todo lo que es desarrollo empresarial y desarrollo social Es decir, apunta muchísimo el tema de emprendimiento También tienen alianzas con ONGs y con grupos como la AI O una serie de empresas Por supuesto ¿Cómo acceder a la información? ¿Qué cursos han abierto? ¿Maestrías? ¿Titulaciones? ¿Qué no más hace el EDES? Bueno, por supuesto Nosotros, toda la información la pueden encontrar en la página de la universidad Que es www.utpl.edu.es Toda la información está disponible Por supuesto, también los podemos atender en nuestras oficinas Que se encuentran en la 6 de diciembre Y Wimper en el edificio Tenerife Estamos a las órdenes para cualquiera de los interesados Que quieran continuar con su educación La educación es un proceso continuo Y cada vez somos más conscientes de que tenemos que prepararnos diariamente Para ir acorde a lo que está pasando en el mundo entero ¿Qué ocurre en cambio con esta alianza que tienen ustedes? Esta responsabilidad que asumieron el pasado 14 de junio Bueno, CIFAL es un centro internacional de formación para líderes de las Naciones Unidas Con programas, con ciertos programas los cuales se ejecutarán en esta alianza Justamente entre las Naciones Unidas y la UTPL Y lo que busca es formar a estos funcionarios públicos O los interesados a entrar a la gestión pública En nuevos proyectos los cuales satisfagan a sus mandantes Esto que usted habla de nuevos proyectos que satisfagan Y además se habla de que en el momento que se dio este proceso Esta apertura, por decirlo así Estuvieron más de 600 autoridades locales presentes De Ecuador, de toda América Latina Así es, el lanzamiento justamente de este programa Se dio bajo el marco de una reunión de alcaldes latinoamericanos Estuvieron aproximadamente 600 autoridades en Miami Lo organizó una universidad internacional Donde tuvimos el espacio de contar de qué se trata esta alianza Y tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con autoridades Alcaldes y vicealcaldes de ciudades pequeñas del país Los cuales habían sido formados en la UTPL Ya que más que ofrecer oferta académica La universidad busca justamente este apoyo social Lo que decía el canciller Barbosa, José Barbosa Corbacho Quien lidera la Universidad Técnica Particular de Loja Es que es más que generar nuevos espacios Es formar líderes que serán las autoridades locales en gestión Además, estamos cerca de unas elecciones Sería muy importante el saber cómo pueden formarse Ya en gestión administrativa A cargo de su gobierno autónomo descentralizado Así es Bueno, como sabemos todos los profesionales Ahora enfrentan desafíos interesantes Debido a la coyuntura que existe No solo nacional, sino a nivel internacional Y justamente lo que busca este programa Y lo que busca CIFAL Es formar a estos nuevos líderes O a líderes que ya han comenzado este camino En la función pública En enfrentar problemas que tiene la sociedad No solo en temas específicos en administración Pero por supuesto es una base importante Sino también en solucionar temas que enfrenta la sociedad Como por ejemplo cambio climático Como por ejemplo A ver, las ciudades del mundo No importa el tamaño que tengan No importa Enfrentan problemas similares El alcalde de la ciudad tiene que lidiar con temas de clima Vemos que ocurren sequías Inundaciones que van íntimamente ligadas con el tema de cambio climático Pero también basura, agua potable, alcantarillado, transporte Todos esos temas Seguridad vial Seguridad vial y seguridad ciudadana en general Así es ¿Cómo ustedes van a empezar a articular entre CIFAL, UTPL, Universidad de Miami Y lo que es importante también el condado de Deid Que es el más importante condado de Miami Para lograr formar a líderes y autoridades locales? ¿Cómo van a arrancar con este proceso? Bueno, básicamente esta es una plataforma para nosotros Apoyar desde Miami, que como todos sabemos es la puerta a las Américas Con toda esta formación Pero por supuesto también desde Potencializar toda la trayectoria que ya tiene la universidad Desde la perspectiva académica Entonces no estamos improvisando en temas académicos Y estamos en conjunto con CIFAL Que ya ha tenido también estas experiencias Tiene también algunas experiencias exitosas Incluso algunas prácticas Premiación y identificación de prácticas exitosas A nivel territorial No le queremos llamar a nivel de ciudades Porque es más amplio el espectro Es más amplio y es más pequeño Porque va desde gobiernos autónomos como juntas parroquiales Que tiene un ámbito más pequeño Las ciudades o los cantones y las provincias Y por qué no hablar incluso de países enteros Así es, así es justamente Entonces es por eso, desde esta perspectiva Que nosotros vamos a trabajar desde Miami Uniendo estas dos fuerzas La experiencia que tiene Naciones Unidas Y también desde la perspectiva de los ODS Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio Que son 17 Entre los cuales tenemos Podemos puntualizar El Objetivo 4 Que es Educación de Calidad Y el Objetivo 12 Que es Ciudades y Comunidades Territorios Sostenibles Sostenibles, Sustentables Todo aquello que apunta a la mejor trabajo en la ciudad ¿Cómo van a desarrollarse los cursos, las capacitaciones a través de Miami? De manera virtual, presencial ¿Qué carga horaria presencial tendrían posibles autoridades O líderes locales para saber de estos temas? Bueno, básicamente el tema de carga horaria Lo estamos desarrollando y queremos ser bastante flexibles Ya que sabemos todas las agendas apretadas Sobre todo que cumplen funcionarios públicos Queremos ser flexibles y queremos que se sientan cómodos Con esta formación que van a tener Estamos justamente en ese diseño Nos vamos a basarnos en la experiencia que tiene la universidad Al ser líder en lo que es educación en distancia No solo en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano Y justamente esta modalidad va de la mano Con esta flexibilidad que buscan estos funcionarios Así que la carga horaria puede ser adaptada para cada funcionario De acuerdo a sus necesidades Cumple un número de horas Pero su agenda horaria la va armando cada estudiante Por decirlo así No podemos hacerlo tan personalizado Pero sí queremos ser flexibles Todavía no tenemos una estructura armada Porque recién lanzamos el programa Pero hemos trabajado fuerte en todas estas semanas Pero queremos analizar cuáles son esos momentos En que la característica de las agendas De estos funcionarios públicos Les permite acceder a temas de formación Los temas todos muy importantes Queremos agradecer la presencia de Isabel Cristina Puente En este espacio de Verde 2.0 Que siempre abre las puertas del mundo universitario Para hablar de lo que está haciendo la UTPL En Miami, Concifa, la Universidad de la Florida Y además del Condado de Dade Nuevas alianzas estratégicas Que permiten capacitar a los gobiernos autónomos descentralizados De los líderes locales Para aprender sobre gestión pública Lo cual es importante para el desarrollo del país Además nos habla de EDES Este centro de negocios de la UTPL Pueden encontrar información en la web de la universidad Gracias por acompañarnos semana a semana en Verde 2.0 Vamos a ir a una pausa Luego de la cual seguiremos hablando de temas universitarios Sobre una nueva maestría Que se hable en la Universidad Internacional SEC Verde 2.0 Gracias por continuar en Verde 2.0 Como habíamos anunciado en este momento Tenemos como invitada la doctora Lina Parra Ella es abogada, especialista en negociación Conciliación y arbitraje Y es catedrática de la Universidad SEC Universidad que va a abrir dos maestrías En los próximos días Va a hacer la presentación Y queríamos conversar con ella De qué tratan estas maestrías A qué público están llegando Cuando se habla de la legislación Que tiene que analizarse Desde el punto de vista de las redes Y el mundo digital Claudia, muchas gracias por la invitación Pues un cordial saludo a los televidentes Bueno, precisamente la Universidad SEC Está lanzando, está inaugurando Dos maestrías Podríamos decir que son un poco hermanitas La una es de Administración Empresas Es un MBA en Transformación Digital Y la otra es en Derecho Con mención en Derecho Digital y Sociedad Red Lo interesante Pues es que estas maestrías Pues vienen a ser la respuesta Por un lado jurídica Por otro lado en la administración A estos tiempos en que Pues vivimos intercomunicados Tenemos las tecnologías Las nuevas, las TIC Que estamos ya en la época 2.0 Tenemos toda la tecnología en la mano El ejemplo son los famosos Teléfonos inteligentes Que nos sirven hasta para las entrevistas Estas dos maestrías Tanto la que tiene que ver Con la parte de Derecho Digital Y la otra que tiene que ver el MBA En Transformación Digital ¿Cuándo van a ser presentadas? ¿Van a tener un evento para presentarlas? ¿Para que la ciudadanía comprenda La dimensión, el alcance de hablar De Transformación Digital? Ajá En este momento las inscripciones están abiertas Entonces primero les invito a que por favor Visiten la página web de la universidad www.uisec.edu.es Para mayor información Y en este mes de julio Vamos a realizar precisamente El lanzamiento formal De estas maestrías Pues porque Como mencionaba Es importantísimo Preparar En estas nuevas competencias Que exige tanto el mercado laboral Como el mundo Como la sociedad Para formar profesionales En estos dos sentidos ¿A qué profesionales apuntan? ¿Qué pregrado debe tener uno? ¿Debe tener una abogacía? ¿Una licenciatura en leyes? ¿En qué áreas? Para poder involucrarse Con el tema de la transformación digital Ajá Gracias por la pregunta precisamente En derecho pues La idea es que precisamente Sean personas Que tengan Su título En derecho En el MBA De transformación digital Pues serían Todas las personas Que tengan Un campo de interés En administración de empresas Porque es precisamente Una maestría En administración de empresas Adaptada A los tiempos De internet En esta época Que estamos de nuevo 2.0 Que ya no es solo Recibir datos Sino cómo los procesamos Cómo los recibimos Y en específico Para el MBA Cómo nos adaptamos Cómo se adapta La empresa A estos nuevos tiempos A nuevos mercados A nuevos clientes Cómo podemos mejorar La relación A través De las nuevas tecnologías Y cómo Afrontar el mercado Cómo afrontar Las empresas ecuatorianas El reto Que supone El mercado global Y para el de derecho Específicamente Cómo somos ciudadanos Dentro de una nueva red Ya no solamente Tenemos nuestra Cómo somos ciudadanos Físicos y virtuales Exactamente Entonces por eso Este master Se enfoca En la promoción Y en la garantía De los derechos De las personas En la sociedad red Entonces por eso Vamos a ver Si quieres Les cuento un poco De los temas Por favor cuéntenos Un poco Porque esto De las garantías De los derechos Derechos Y obligaciones En el mundo De la red Hasta dónde llega Cómo llega Cómo debe ser legislado Que siempre se habla De que algunos países Están avanzando En esto Ecuador también Está proponiendo Un tema De nuevos códigos Legales Para el mundo De lo virtual Pero dónde Termina mi derecho Y empieza mi obligación En el mundo De las redes Exactamente Entonces dentro De la maestría Qué temas Se van a ver Por ejemplo Creo que es uno De los que más Le va a gustar De las personas Si es ciberdelincuencia Delitos informáticos Pero Y es importante decir Que el mayor delito Del mundo Actualmente Más que el narcotráfico Es la ciberdelincuencia Exacto Entonces Y justo Esta maestría Va a ser el espacio Para plantearnos Cómo vamos a asumir Estas transformaciones En especial En el manejo De los datos De la información Por ejemplo También tenemos Derecho De la competencia ¿Por qué? Pues obviamente Tenemos Nuestro marco legal Cómo funcionamos Cómo Generamos Los procesos De intercambio Entre Sí, pero En la parte digital ¿Qué significa competencia Desleal? Y lo que significa La sanocompetencia Cómo Es una línea Muy delgada Que uno ve entre Twitter Facebook, Instagram Todas las redes A veces No encuentre El límite en eso Exactamente Sobre todo Cuando hablamos De competencia política Vamos a empezar Una campaña política Nuevamente en el Ecuador ¿Dónde están los límites De hablar bien o mal De una persona De un candidato O de una empresa? Exactamente Pues no tengo la respuesta Ahora Por eso quisiera invitarles A la maestría Porque precisamente Veremos temas de estos también Incluso Cómo El derecho de la competencia Pues muy cercano A propiedad intelectual También va a tener su espacio Y precisamente Cómo el derecho Debe adaptarse rápidamente Porque mientras Estamos Y esta es una realidad Innegable Porque mientras Estamos legislando Haciendo leyes escritas La realidad nos ha superado ¿Cómo generar Muchísimo? Doctora Marcos Marcos que permitan Que la realidad Vaya al paso rápido Que va Pero el marco Quede como un marco Y no quede desactualizado En el trayecto De seis meses Un año Dos años Que es lo que nos está pasando Actualmente Hay una parte Una parte muy importante Que tendríamos que tener presente En cuanto a técnica legislativa ¿No? Entonces cada Como que cada rama del derecho Tiene su propia técnica legislativa Entonces aquí tendríamos Que tener una Que precisamente Tenga en cuenta Que no solo estamos Hablando De la red En su forma inicial 1.0 Que solo Recibimos información Y nos quedamos un poco En En esta estructura De derecho a la información De la comunicación Derecho y acceso No era interactiva inicialmente Cada vez es más interactiva Exactamente Entonces ahora Nos tenemos que plantear En esta red 2.0 Precisamente Cómo vamos a legislar Y cómo lo vamos a hacer bien Porque Lastimosamente Como les digo Es una realidad Que nos supera Que mientras Nuestro legislador Hace todo su esfuerzo Es muy juicioso Los tiempos legislativos Se van quedando Entonces por ejemplo Cómo vamos a afrontar Fenómenos Como el El ciberacoso El ciberbullying El cibernético Como se le quiera mencionar Exactamente Entonces Entonces Por fortuna Tenemos de hecho Recientemente Se aprueba Un protocolo Para manejar Situaciones de acoso Entonces tenemos que ver Cómo también Los medios de comunicación Son una herramienta A nuestro favor Y no Una herramienta Para vulnerar Nuestros derechos Ahora Cómo enseñar A los nuevos ciudadanos Del tercer milenio Que tienen derechos civiles Derechos humanos Que deben ser respetados En el mundo de lo real Pero que también Son ciudadanos cibernéticos Ciudadanos virtuales Cómo enseñar esta dualidad Ustedes al margen De las maestrías Son parte de la academia Del país La universidad Sé que además Está cumpliendo 25 años Cómo empezar A generar esa conciencia Ciudadana Que tenemos esta doble Ciudadanía Virtual y presencial Y de las dos Tenemos obligaciones Pero también debemos Exigir derechos Bueno Es una pregunta difícil Porque tenemos que Como docentes Nosotros también Estar en formación continua Entonces tenemos que También estar Formándonos En cómo esta nueva generación Que es absolutamente Nativa digital Nosotros Cómo nos vamos a relacionar Entre generaciones También Cómo vamos a compartir Y a transmitir Todos estos valores Que compartimos Todo esto que valoramos Y respetamos precisamente Como los derechos Las obligaciones Ser ciudadano Ser un buen ciudadano No solo físico Sino digital Entonces yo Me atrevo a decir Que está precisamente En la educación misma Entonces nosotros Cómo los docentes Nos formamos a la vez Cómo nos mantenemos al día Y sobre todo Cómo generamos diálogo Pero lo que decíamos Todas las personas Necesitamos continuamente Estar preparándonos Y actualizándonos En diferentes áreas No solamente en el mundo digital Sino el conocimiento La ciencia Todo está avanzando Exactamente Entonces en ese sentido Pues de nuevo Les invito A nuestra A nuestra universidad La idea es precisamente Que tengamos este espacio Para reflexionar Para aprender Con personas Con docentes también Que tenemos docentes En ambas maestrías Que pues han tenido formación En países como España México Chile De las universidades De Valencia Universidad Como la de Coruña La de Valparaíso Que precisamente Se han cuestionado Sobre estos temas Y son las personas Que conocen de estos temas Y que precisamente Nos van a ayudar Aquí en Ecuador A entender y a proyectarnos Usted también tiene una mención En derecho constitucional De la Universidad Andina Simón Bolívar Tiene diferentes espacios De formación ¿Cómo analizar La propia constitución Como un marco Que debe cubrir Una serie de elementos Y cómo comparar Con lo que sería La nueva legislación actual? Porque hay una serie De elementos La constitución Si uno piensa En Estados Unidos Hace doscientos y tantos años Hicieron una constitución Y se mantiene Nosotros vamos Por el número Veinte segundos Veintiuno segundos Pero cómo lograr Que sea un marco efectivo Y que las leyes Vayan adaptando El cambio de los tiempos Pero la constitución Se pueda mantener Bueno Lo primero Recordemos Que la constitución Es en sí misma Un proyecto Es un acuerdo social También Exactamente Todo el cúmulo De aspiraciones Que como sociedad Tenemos Entonces Lo primero Un poco La fe Que le pongamos O sea En mantenerla En darle estabilidad En no cambiarla Cada cinco años Cada tres años Ese es un primer elemento Súper importante Y desde la doctrina Constitucional Siempre se ha analizado Y se ha pensado La importancia De la estabilidad De la rigidez Constitucional Para que precisamente La constitución Y dentro de ella Nuestros derechos Sean un límite A este poder Sea privado Sea público Y que precisamente En el largo plazo Podamos ver Concretado Realizado Ese proyecto Esa creo que es Una primera condición Una primera condición Queremos agradecer Amigos de Telesucesos De Deberio 2.0 La presencia De la doctora Lina Parra Ella es especialista En temas de derecho Constitucional Abogada además Y especialista En temas de negociación Y es parte Actualmente Como catedrática De la Universidad TSEC Ella nos habla De dos nuevas Maestrías Que se abrirán En los próximos días Su espacio Para matriculación Derecho digital Y sociedad Red Y además Un MBA En transformación digital Las maestrías Serán lanzadas El próximo 17 de julio A las 18 horas En el auditorio Del edificio Metropolitan Con la participación De dos invitados Importantes El doctor Juan Carlos Solínez Y el máster Amando Salvador Los cuales hablarán Sobre la importancia De las dos temáticas Todo lo que tiene que ver Con la transformación digital Tanto desde el punto de vista De los negocios La empresa La academia Pero también Que ocurre Con el derecho Y la normativa En torno a lo que Estábamos mencionando Con la doctora Lina Parra Somos ciudadanos Virtuales Al mismo tiempo Somos ciudadanos reales Tangibles En el mundo En el que nos movemos Pero actualmente Todos también Tenemos nuestra actividad En el mundo digital Así es que Dos maestrías Que esperamos Sean de su interés Que están siendo promocionadas Por la Universidad SEC Cuando está cumpliendo 25 años de trabajo Aquí en el Ecuador Gracias nuevamente La doctora Lina Parra Gracias a ustedes Que nos acompañan Semana a semana En Verde 2.0 Recordamos que Pueden hacer sus comentarios De sugerencias A través de las redes sociales De Telesucesos Y de Claudia Arteaga S Nos vemos la próxima semana Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa de variedades Sobre el acontecer ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 No